Estamos enlazados telefónicamente con el maestro Leo Zuckerman, es la hora de sus famosas últimas palabras, querido Leo, esto no es el debate, sino el pre-debate, ya estamos montados en esta, en esta ola. No sé qué opines tú, lo comentábamos hace unos minutos, parece que todos los aspirantes a la presidencia están unidos contra Andrés Manuel López Obrador, un día sí, y todos los demás también, ¿no? ¿Cómo la ves? Pues sí, Pepe, te saludo de aquí desde Guadalajara, Jalisco, aquí y a toda la audiencia. Hay una especie de tucamlo, ¿no? Todos unidos contra AMLO. Y es lógico, porque, mira, te voy a dar los datos de las últimas encuestas publicadas, las últimas cinco encuestas publicadas. Déjame, déjame nada más puntualizar la que hoy dio a conocer Roy Campos, de consulta a Ritowski, se reafirma, lógicamente, como todas las demás, López Obrador en el primer lugar de la contienda presidencial. Las preferencias del abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia aumentaron 2.4 puntos según Roy Campos, llegó a 31.9%. En segundo lugar, Ricardo Anaya, de la coalición por México al frente, descendió 0.4 puntos y sumó 20.8%. Está prácticamente 11 puntos abajo de López Obrador, 11, 12 puntos. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, registró un ligero incremento de medio punto porcentual, obtuvo 16.9%. Los independientes Zavala bajó un punto, se ubica en 3.8, mientras que Rodríguez Calderón, el bronco, obtiene 1.6% de preferencias. Esto es lo que está diciendo Roy Campos. ¿Oraculus.mx ya lo toma en cuenta? Ya lo toma en cuenta, Pepe. Y lo que te quiero decir es, tú acabas de dar los resultados de lo que llamamos la preferencia bruta, es decir, tomando en cuenta la no respuesta. Si quitamos a la no respuesta y nada más recalculamos aquellos que sí tienen una respuesta, aquellos que sí dicen, sí tienen una preferencia, en la de consulta mitoxi de hoy, publicada el día de hoy, López Obrador traería el 43% de las preferencias efectivas, Ricardo Anaya el 28%, José Antonio Meade, 23%, Margarita Zavala 5%, y el bronco 2%. Ahora, yo te diría varias cosas. Primero que nada, ya tenemos 34 impuestas, Pepe, acumuladas desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y lo que va de abril. Y en todas y cada una de ellas aparece López Obrador en primer lugar. Las últimas cinco, parametría del 28 de marzo, le da 21 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, que es Ricardo Anaya. Mercaei, el 28 de marzo, 24 puntos de ventaja. Perúmen y asociados, la que salió en el universal, 11 puntos de ventaja. Reforma, antier, 22 puntos de ventaja. Consulta Mitoxi, de hoy, 15 puntos de ventaja. Entonces, bueno, evidentemente está muy fuerte López Obrador, que lo comentaba yo el martes pasado. ¿Por qué la mayoría de los candidatos se están yendo en contra de López Obrador? Pues es el candidato a vencer, Pepe. Así de sencillo. Es previsible que los que van abajo traten de bajar al que va arriba. Y yo creo que lo que vamos a ver el próximo domingo en el debate es un ejercicio donde van a tratar de hacer desesperar a López Obrador, de bajarlo a como se pueda, Pepe. Te doy los datos nada más, me permite ya, de Oraculus, tomando en cuenta la encuesta de consulta Mitoxi, López Obrador traería el 43% de las intenciones de voto efectiva, Ricardo Anaya 28%, José Antonio 21%, Margarita 5% y el Bronco 3%. Esto es lo que traemos ahorita en el modelo Poll of Polls, ya tomando en cuenta varias de las encuestas, las más recientes, sobre todo las que tienen más peso son las últimas. Y por lo tanto, pues lo que podemos decir, Pepe, es en el pre-debate y en el debate, la idea es que va arriba López Obrador y hay que bajar a López Obrador a como dé lugar, porque si no, ese arroz, como muchos piensan, ya se toquió, yo no creo, se lo he dicho por qué, pero si no bajan a López Obrador en este debate, va a ser muy difícil hacia adelante, Pepe. Gracias, Leo, como siempre, un saludo muy afectuoso. Y si me permite, Pepe, decirte que también va a ser muy importante el post-debate, es decir, las opiniones que se den inmediatamente después del debate, para ver cómo se posicionan cada uno de los candidatos después del debate, yo sí espero que tengamos un formato mucho más amable, mucho más rico, mucho más interactivo que lo que vimos el día de ayer, Pepe, no sé qué piensas tú, pero fue un debate de flojera, de dos horas y dieciocho minutos, el debate de los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad de México. Bueno, pues, cada quien su opinión, a mí me pareció interesante, desde luego, sin embargo, efectivamente no fue un golpazo, no fue un trancazo, ni mucho menos novedoso. Vamos a ver cómo resulta el del domingo, que este sí es en serio, no porque el otro no lo sea, vamos, pero este sí interesa a nivel nacional, y bueno, pues, nada más y nada menos de este debate, dependerán mucho el curso que siga la historia de la contienda por los días que restan. Estamos hablando de que estamos a setenta y ¿cuántos días? Setenta y siete días, setenta y dos días, perdón, del primero de julio, y bueno, ya las cosas se van, se van centrando. Vamos a estar atentos, gracias, mi querido Leo. Gracias, Pepe, en un horario, hay que decirlo, muy favorable para la televisión, porque a las ocho de la noche del domingo es un muy buen horario de televisión, como tú sabes, Pepe. Y el día, el día se presta también, por supuesto. Desde luego, es muchísimo, es un muy buen día, le dieron un buen horario, prime time, y vamos a ver también los ratings, Pepe, vamos a analizarlos, si me permite el martes que esté contigo, analizamos también cómo les fue a los ratings. Claro, desde luego, vamos a ir, desde el lunes mismo, consultar con los que miden las audiencias de la televisión, de la radio, en fin, para tener una idea de cuánta gente se interesó verdaderamente por el debate, es un buen indicativo. Muchas gracias, Leo, que te vaya bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas, buenas noches a ti y a toda la audiencia, aquí desde Guadalajara. Claro que sí, gracias, le ponemos las golondrinas, porque ya se va, pero el martes está de vuelta, sí, no se pierde una.